a chuparla o este buen carro pero es el otro carro y este no 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 era de alguien no me jodas devuelva este vehículo ya no me jodas que era de alguien como que era de alguien este coche la madre yo pensé que era un coche en la calle no ni cagando pero ni regreses ahí ni regreses ahí estamos en el barrio es el coche policial encubierto no pensé que en el carro este encubierto no pensé que se la agarra maldita sea bro what the fuck por razón cuando lo cogí dije ah este carro es bueno eh no va a ser